El programa de la iglesia es bueno, pero el mejor programa de todos los programas es el programa del Espíritu Santo. Aleluya, es el programa del Espíritu Santo y por eso nosotros hacemos énfasis en la buena labor que desempeña en nosotros como hijos e hijas de Dios. Amén. Y como creyente, la buena obra que desempeña el Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Por eso yo le digo a cada uno de ustedes que todos los días le digan al Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido eres a la vida mía, bienvenido a la escena de mi vida, bienvenido a mí en mi hogar, bienvenido a mí. No le digan bienvenido a la televisión, no le digan bienvenido a los Playstations, no le digan bienvenido a Facebook, díganle bienvenido al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no te contamina la mente, al contrario, el Espíritu Santo te ayuda a que tu mente sea renovada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Usted puede llamar a Dios, usted puede decir su nombre, porque estamos hablando de una persona, aleluya, digna de que le amén, digna de que le reconozamos en la tarde de hoy al Espíritu Santo de Dios. Que es una de las personas que tiene una parte muy importante en la transformación, en la restauración, en la santificación del creyente. ¡Aleluya! Esto no es con espada ni con ejército, dijo el Señor, sino con mi Espíritu. Lo que no hace el Espíritu, no lo hace la mucha palabra. Lo que no hace el Espíritu Santo, aleluya, no lo hace ninguno de los títulos, ni los que amén, usted sepa o deje de saber. La obra del Espíritu Santo es perfecta. ¡Aleluya! Y cuando cambia, cambia. Cuando santifica, santifica. Cuando transforma, transforma. ¡Oh, el Espíritu Santo! Y la espada de los filos. ¡Oh, tremendo equipo para convertir a un hombre y a una mujer en una vida consagrada! Yo estoy seguro que si pregunto en esta tarde, ¿cuánto quisiera escalar otro estadón, hablando espiritualmente, en términos espirituales, del que ya han instalado, todo el mundo levantaría la mano? ¡Gloria a Dios! Porque la vida suya, como la mía, delante de los ojos de Dios, es una vida con propósito. ¡Gloria a Dios! Es tiempo ya, es tiempo ya, es tiempo ya, de dar un poco caso en el Espíritu a esas palabras que a veces usamos. ¡Ay, es que yo soy débil! Es que yo no puedo. Es que se me hace duro, consagrante. Entonces, ¿dónde está la persona del Espíritu Santo? ¿Está en usted o no está en usted? ¿Está o no está? Porque si está en usted, aleluya, y usted guiado por el Espíritu, déjeme decirle que aunque la carne se levante, el Espíritu vence a la carne. Eso, como dice el americano, no más excusa. Vamos a llegar a la altura y al nivel que Dios quiere, que lleguemos ya como iglesia. Una vida consagrada, separada de toda especie de pecado, de igualdad, de recelo, de invidia, de engaño. Aleluya, de murmuración, de bruto, todas esas cosas que vienen de parte del diablo. Porque Dios nos trabaja de esa forma. Es tiempo de que ya, aleluya, álgama, dedicamos al Espíritu Santo, acodérate de mi vida y ante mí un instrumento de gloria y de honra para tu nombre. Muchos padres, muchos padres, todos ellos. Ya no anden detrás de la migaja. Vamos a sentarnos a la mesa del rey. No hay que estar comiendo de la migaja que hay de la mesa. No, eso no es para los hijos de Dios. La iglesia no tiene que bendicar. La iglesia tiene al que la sostiene en toda batalla. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Mire esta noche nos ha traído Dios. Al año 17. ¿Qué culmina con el 7? Alaba. El 7 es la primera y ¿a dónde sabe? Número perfecto. Alaba. ¿Quién es decir que Cristo viene pronto? Todo lo que estamos viendo en nuestro alrededor. No sea, iglesia, no sea, arme. Esto tiene que acontecer. Lo que se está viendo se tenía que ver. Porque es que mientras más está pasando el tiempo, amén, o los años aquí en la tierra, de la estadía de la iglesia sobre la tierra, amén, cada vez que pasa un año o una década o lo que sea, aleluya, es un acercamiento más al rato de la iglesia. Lo que la iglesia tiene que estar es viviendo lo que dice la palabra. que sin santidad nadie verá al Señor. y apártese de eliminar el que invoca en nombre de Dios. aleluya, aleluya. Oh, bien, alabo de Dios. Ya deben de haber en nosotros características de una vida consagrada. y ahora voy a empezar con las características y de aquí no vamos a que yo termine alabas alabas y una de las primeras características de un hombre o una mujer consagrada o consagrada es que desea ser probado por Dios como decía el tal porque cuando usted está bien delante de Dios usted no tiene temor a Dios ni menos al Espíritu Santo que los de la mujer porque sabe que si le hacen un examen a menos sacará pero hay de los que saquen 26 de y no mencionar a la última fracasar delante de los ojos de Dios este hombre este es uno de los santos de David y David en este momento está tan seguro de su estilo de vida que se atreve, se amarra bien los pantalones en su lugar y tiene el corazón y tiene la valentía y tiene la vela sagalla de decirle a Dios Dios pruébalo se atreve usted que está tarde de decirle a Dios directamente ahora pruébalo pues mire hermano yo si me atrevo ¿quién está tarde? yo le digo Señor pruébalo y si hay algo en mí que no sirvo sácalo pero pruébalo pero pruébalo pero examiname mírame mírame por dentro porque por fuera por todo el mundo parece bien pero por dentro ¿cómo está nuestro interior? ¿cómo está nuestro espíritu? ¿cómo está nuestra alma? y la vida dice que el alma que percabe es humanidad entonces si queremos adelantar el paso crecer en el Señor hay que aprender a decirle al Señor Señor pruébalo pruébalo pásame con el puerto pásame con la danza alábalo alábalo a Dios llévame a la casa del alzadero y que me metan en la rueda y que todos los días me den una vuelta ahí y mientras esté un poco brusco por aquí que le vuelvan y le den otra vuelta vuelta más hasta que esas agallas de orgullo hasta que ese espíritu de arrogancia se vaya de mí sigue dando de puerto ¿saben por qué? porque mientras estemos con ese espíritu de arrogancia y orgullo y de que yo lo sé todo y que no necesito que nadie me enseñe déjeme decir perdóname si me quieren perdonar pero se lo digo en el espíritu el infierno es el que nos va a esperar pero no el cielo porque el cielo es para gente santa gente humilde como Cristo fue el ejemplo de la vida de nosotros di humildad lo que el espíritu diga eso se hará yo señoras y la colegio le gusta la palabra a nosotros no me encanta la verdad que nos corría porque es mejor la corrección a tiempo y no ya después muy tarde hay un enemigo el diablo destaca las uñas ahí a ver a quien puede acarar pero hoy le vamos a decir al diablo y a los demonios que no tienen parte ni suerte con la vida de cada uno de nosotros y menos con esta congregación con la luz mi alma la va a Dios porque aunque se levante quien se levante o venga lo que venga Dios lo va a aportar porque la obra es del Señor la obra no es de los hombres la obra es de Cristo el que se compró apretos de sangre a dar los cuantos adores de Dios comenzamos diciendo es lo que desea ser probado por Dios y también tiene coraje de no solamente que lo pruebe sino que lo use y no se queda ahí dice escudriña 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 no Dios no dice escudriña porque el hombre me manda de cabeza al infierno sin misericordia pero Dios como que tiene todo el poder de autoridad para escudriñar si encuentra algo malo en nosotros nos da la oportunidad para que nos levantamos los hombres no el que encuentra el que encuentra parte uno en el otro si lo puede pisotear todos los días hasta acabado de la carta así lo va saben en unos análisis que se hicieron dicen que el único es el ejército que no levantan a los caídos es en la iglesia cuando caen o lo que se sea es en la iglesia es el ejército del señor por si es en el ejército americano si uno de los compañeros cae se lo echan al hombro y lo llevan a un lugar donde ya no no saben de que está seguro y que le van a dar la ayuda aquí no tenga Dios misericordia aquí es que si te puedo pasar por encima te pasa aquí es que si te puedo quitar de este puerto para ponerme yo te quito pero el señor le prenda al diablo esto no es de hombre de mujer amén que ha llegado ya a un nivel de consagración el que ya ha llegado a un nivel de consagración da gloria a Dios por todo que llegó a acá y ya está siendo bendecido y dice amén que no lo bendiga yo estoy aquí para ayudar alab número 2 característica número 2 de un hombre una mujer más duro que el señor tiene fe en Dios anoten tiene fe en Dios y puede decir como Dios se ha rindo en Jehová yo he confiado la confianza me lleva a creer la confianza de Dios me lleva a creer en Dios la confianza de Dios me lleva a tener paciencia y a esperar el momento y el tiempo de Dios o sea yo confío en que Dios me va a dar esto pero si no me lo da hoy confío y sigo confiando en Jehová que mañana Dios tiene otro día que si no me da el novio la novio la esposa la esposa yo sigo confiando que en el 16 el 30 no hizo la confianza